¿Qué es la escenografía? Estoy junto a Alejandro Aguada, él integra el placar. Realmente no vi la obra todavía, pero les puedo asegurar que la escenografía que han traído hacía rato que en Mar del Plata no se veía una excelente puesta en escena. Alejandro, ¿cómo le va? Muy contento de estar acá y bueno, gracias por recibirme en tu casa. Cuénteme un poquito cuál es su papel sin contar todo lo que es la historia. Esencialmente esto sucede en una empresa y como consecuencia de esta puesta en escena, cada uno de los distintos integrantes de la empresa comienzan a modificar un poco su relación con Piñón y en el caso de Bermúdez, mi personaje, con respecto a sí mismo, empieza a encontrar algunas modificaciones importantes de su conducta y bueno, de ser un homofóbico importante, se transforma a lo largo de la obra en otra cosa. En principio el temor grande de la empresa y de Bermúdez es de no ser, de alguna manera, discriminados por discriminar. En función de ese temor, la empresa modifica su conducta y Bermúdez modifica su conducta más íntima. Entonces, de alguna manera, deja de ser homofóbico y a lo largo de la obra se encuentras él mismo con quien es él verdaderamente. ¿Esto habla de una realidad social? Esto habla, para mi gusto, de algo muy, muy importante que nos aqueja como sociedad, que tiene que ver con la instalación de los distintos prejuicios, que no nos permite vincularnos más humanamente, me parece, de no escucharnos o de no vernos, sino que el prejuicio está siempre en el medio entre las personas. O anteponiéndose. Exactamente. Entonces, la necesidad que plantea la obra de muy buena manera y con un gran sentido del humor es de alivianar esa carga que tiene que ver con construcciones psíquicas y poder vincularnos más humanamente y sobre todo dejar de discriminar. Es totalmente una comedia, la gente va a venir, puede disfrutar, reírse y tratar de fondo una situación social muy importante. Es esencialmente una comedia, la gente la va a pasar maravillosamente bien, se van a divertir y mucho, mucho, lo firmo, pero también van a reflexionar con respecto a 4 o 5 puntos que la sociedad yo creo que padece como sociedad. La discriminación, los distintos prejuicios, que sean más importantes los productos de las empresas que las personas mismas, el tema de la homosexualidad y el empezar a vincularnos más humanamente y más amorosamente. Prometo venir a verlo, ustedes saben que soy muy crítica y en el Facebook se van a enterar qué opino, al menos yo. Alejandro, un placer tenerlo en Magazine Mujer, muchas gracias y éxitos. El placer es mío y muchas gracias. Gracias. Gracias.